Hey que pedo banda luchística, bienvenidos a un nuevo video de AW, esta vez les traeremos el resumen y resultados de AW Collision del 25 de mayo de 2024, recuerda que si te gusta el video suscríbete, deja tu like, si te gusta que hagamos los shows de estas empresas suena el canal para que aparezcas en los videos y tengas otros beneficios, apóyanos con los super gracias, y sin más la introducción vámonos con el resumen, el episodio número 46 fue celebrado desde el MGM Grand Arena en Las Vegas, Nevada, y el show abrió con la entrada del campeón Jon Moxley, ya que Don Callis lo llamó al ring, Don entró, tomó el micrófono y recordó que en su segundo día en AW le costó el campeonato mundial a Moxley, casi no le escuchaba por los abucheos, pero bueno, Don Callis también recordó que Jon consiguió su venganza cuando le hizo esa herida en la frente, pero después le ayudó a vencer a Kenny Omega, cambió en el curso de All Elite Wrestling, aunque cuando se despierta recuerda a Moxley por la cantidad de puntadas que le dieron y por qué se vea el espejo, Don comentó que no son gente cualquiera, estuvo en una ambulancia y Jon se le acercó y le dijo, eres uno de nosotros ahora, lo que vio ese día fue nada, porque ambos no sienten nada, son como sociópatas funcionales, la lucha libre les dio una plataforma para cambiar el mundo, años antes estaban trabajando en otra institución, trabajaron juntos y él derrotó a Kenny Omega, en ese punto el público le gritó que se callara la puta boca, pero bueno, Callis dijo que cuando Moxley le dijo que era uno de ellos, tenía razón, porque también ayudó a Takeshita a que venciera a Kenny Omega, y no estaba ahí para ser amigos, pero él y Takeshita se enfrentarán y le enferma, porque cuando vea a Moxley se ve a sí mismo, van en paralelo por caminos diferentes en el negocio, y le pidió que imaginara si fueran en el mismo camino, ni Tony Khan los detendría, lo que dice es que podrían ser familia. Aquí después Moxley le preguntó que si iban a estar en confianza, porque no le hacía otra cicatriz, que tal que le ponía otras 24 puntadas en la frente, pero entonces con los que Takeshita lo atacó por la espalda, lo dejó mal y le aplastó el brazo con una silla, pero entonces entró el Blackpool con McClough para rescatar a su compa, un poco tarde, pero pues entraron al final a rescatarlo. Luego mostraron un video recordando lo que Will Osprey dijo después de Dynamite, Billy Goat comentó que eso que le hicieron no es nada, el Mesías piensa que ese es el final, pero no, nadie es mejor que él en el ring, su sangre está en ese campeonato y su misión es quitarle ese campeonato a Roderick Strong, y cerró mencionando nadie es mejor que él, porque él está en otro nivel. Vamos a ver con el primer combate de la noche, lucha de tiros Daniel García, Cladio Castagnoli y la sorpresa de la noche, el Ace Hiroshi Tanahashi, tal vez haciéndonos una probadita para Forbidden Door, se enfrentaban a Lance Archer y The Raid Tools. Iniciarían Dodge y Cladio dándose de tacladas, donde salió mejor Dodge derribando al Superman suizo, pero rápido Cladio contraatacó con una controlona y el pisotón. Ahora entró Vincent castigando a Daniel con unas tacladas, pero el bailarín contestaría con unos golpes. Después entró Hiroshi uniéndose a Daniel para hacer una doble desnucadora y tomaría su guitarra mientras Daniel bailaba. Regresando de los comerciales, seguirán castigando a Daniel, pero al fin entró Hiroshi dándole de lazos a Lance, hasta que el gigante lo derribó. Todo se castigaría en el medio del ring donde salió mejor Cladio haciendo el swing sobre Dodge, hasta que Lance lo detuvo, pero Cladio demostró su fuerza cargándolo con un suplex. Rematarían a Hiroshi con una bulldozer, pero Cladio detuvo la cuenta. Sin embargo, ya en el final Hiroshi remató a Vincent con el Slim Blade y la plancha High Fly Flow para llevarse la victoria y celebró junto a Daniel García copiando su pasito. Después mostraron un video que parecía un spot político sobre los jumpbox, mostraron cómo son deschambiadores y lo buena onda que son, tanto que ayudan al staff en sus actividades, pero hay cuatro ignorantes que quieren destruir su mundo, pero nuestros EVPs seguirán con la misión de cambiar el mundo. Vámonos ahora con una lucha en pareja, los Lucha Brothers se enfrentaban a los guns. Por cierto, los Lucha Brothers entraron con sus versiones pequeñas, pero bueno, empezaría a Penta el cero miedo sobre Austin, pero Austin también le hizo el guns up. Y ahora sí pasarían a darse de golpes y patadas entre los cuatro donde salió mejor la Lucha Brothers sacando a los guns para volar, pero verían que los guns querían irse debajo del ring. Después esquivaron sus superkicks y dominaron a Penta con una combinación de golpes y lazos, también haciéndole un suplex. Registrando de los comerciales, entraría a Phoenix ayudando a Penta, pero se llevaría a un Famous Air de Austin. Buscaban el Train to Yuma, pero al final lo revirtieron atrapando a Austin en el Fear Factor recargado, mientras Phoenix voló con un tope sobre Colton para llevarse la victoria. Y después del combate saldría Pac para celebrar junto a sus compas, mientras Jay White salió para decir que mañana ellos seguirán siendo los campeones. Posteriormente Chris Jericho y Big Bill fueron entrevistados. Jericho dijo que no esperaba dos oponentes, pero ha hecho grandes cosas en el negocio y ahora tendrá que trabajar más duro para salir con la victoria y es Chris Jericho, y debe de estar listo para enfrentar a los mejores y a todo tipo de oponentes. Branky después apareció y le dijo que falló su tiro, pero le prometió que no será la última vez que lo verá. Y bueno, ahí nada más Chris Jericho le dijo, gracias Brian. Vámonos ahora con un combate entre Kyle O'Reilly y el jobber KM. Apenas sonó la campana rápido, Kyle conectó unos codazos, pero KM lo detuvo lanzándolo contra el esquinero, pero Kyle le dio unas patadas para atraparlo en la guillotina, le dio más patadas al pecho y en la nuca para rematarlo así con una palanca al brazo haciéndolo rendir para llevarse rápido la victoria. Luego vimos un video para hypearnos por el combate de mañana entre Willow Nightingale y Mercedes Monet, cuando compita por el campeonato TBS. Pasamos ahora con la campeona TBS Willow Nightingale, que saludó a todo el público, dijo que se sentía bien estar ahí en el quinto aniversario de AEW y no podría haber collision en TBS sin la cara de TBS. Luego habló de Mercedes Monet y dijo que ella ha estado ahí por dos meses y la respeta, pero mañana en Double or Nothing la destrozará, la mandará a su casa y sabe que los campeonatos van y vienen, pero mañana no será el día que su reinado termina, porque ha trabajado duro para vivir su sueño. Hace unos años casi queda paralítica por una lesión en el cuello y su reinado solamente está comenzando. Ahora Mercedes le dijo que no puede vencerla a su 100%, pero Mercedes no puede vencerla estando a ningún porcentaje y mañana probará que la mejor mujer es Willow Nightingale. Después Trent Barretta fue entrevistado. Trent comentó que Orange Cassidy es un narcisista y mañana le mostrará al mundo algo que ya sabe. Rocky Romero apareció y le dijo que había muchas memorias entre ellos y están en AEW desde el día 1. Espera que después del combate de mañana puedan poner todo en el pasado porque son como una familia y son más fuertes juntos. Trent respondió que eso no pasará y le pidió que no lo vuelva a interrumpir nunca. Vámonos ahora con una fatal de 4 esquinas en equipos donde participan la House of Black, bueno este Buddy y Brody, Gates of Agony, The Acclaim y The Infantry. Iniciarán Max, Caster y Carly y Bravo con el llave que otra vez los dos parejos, ahora entraron Buddy, Matthews y Count, igual los dos parejos, luego entraron los gigantes Brody King y Toa Liona, quitarían a sus oponentes de los esquineros para darse de codazos también golpeando a los demás, saldría mejor Toa Liona sacando a Buddy, pero Brody le movió la cuerda sacándolo para que hueles de Brody King con un tope sobre todos. Revisando de los comerciales estaría Buddy y Matthews dominando a Max Caster hasta que se juntó con The Infantry repartiendo unas superkicks, hasta que Toa Liona los detuvo con una taclada y una plancha. Todos en medio del ring intercambiaron movidas donde Toa Liona cargó a Brody King para la semuidad samuana, Carly, Carly Bravo y Sean Dean lo sacarían para volar con una doble plancha y ahora se cargaron de Brody casi rematándolo, y veríamos en Reinset que ya se había metido Billy Goon y Brian Cage a la lucha. Mientras en el ring, Brody King y Buddy Matthews remataron a Carly Bravo con la bala de cañón y patada en el esquinero para llevarse la victoria. Luego Adam Copeland apareció en el backstage y comentó que Malakai y la House of Black tomaron ese item que no podía ser tomado. Después que llegó, IW supo que era cuestión de tiempo para que le pusieran atención. Le mostró por dónde necesitaba navegar. Quería esa versión de él, la versión del diablito en su hombro. Habrá violencia en su combate de mañana. Malakai dijo que si pierde tendrá que unirse a la House of Black. ¿Puede imaginar la fuerza que serían? Esa es una historia de terror. La pregunta es si debe usar eso para estar más cerca de él, pero qué tal si lo vence y la casa se une a él. ¿Por qué Buddy y Brody conocen al diablo que vive en él? Es conocido por ser un maestro manipulador. Serían la casa de la sangre. Hay muchas, pero muchas preguntas. Pero Malakai debes saber que cuando ves maldad en los ojos de un hombre, entonces ya es tarde. Después mostraron lo que Tony y Tom dijo después de Dynamite. Tony le mandó un mensaje a lo que son como Serena. Las cosas no pasan por una razón, solamente pasan. Si pasaran por una razón, solo habría un main event mañana. Tiene que pelear contra una mujer que piensa que hay ciencia en el wrestling. Mañana la va a sentir como una víctima, pero no debe preocuparse porque su obituario mencionarán que perdió contra la campeona. Vámonos ahora con un mano a mano entre Mariah May y Leila Hirsch. Empezaría Mariah esquivando a Leila dándole de machetos y pues bueno, luego usó sus atributos para castigarla para después hacerle una samuida samuana y conectó una patada. Regresando de los comerciales, Leila ahora estaba castigando a Mariah pero fallaría a un munzol, así que Mariah le dio unos lazos y un suplex. Después voló con una misil dropkick casi ganando, luego la subió al esquinero para bajarla con unas pinzas. Buscaba el caderazo, pero Leila la atrapó en un suplex, pero ya en el final Mariah May la remató con un knee strike para llevarse la victoria. Luego Serena Deep fue entrevistada. Serena compartió que mañana será la lucha más grande de su carrera. Tony se divirtió con sus juegos, pero no se divirtió al ver cómo le arrancaban la pierna a su estudiante y tiró la toalla. Mañana destrozará a Tony Storm y se convertirá en la campeona mundial femenina de AEW y parece que el tiempo se le termina a la eterna. Posteriormente mostraron un video package sobre el combate de Christian y Swerve Strickland. En el video se muestra que Christian y su familia volvieron al gimnasio de Buddy Wayne donde Swerve atacó a Nick. Christian lo llamó la escena del crimen y recalcó que Swerve lo avergonzó en el evento más grande. Lo hará pagar por los crímenes que cometió contra su familia. Y en el video también se resalta que Swerve ahora es la cara de AEW y Christian ha tomado cosas de él cada semana. Christian lo quiere borrar de los libros de AEW y aseguró que le arrebatará el campeonato mundial de AEW. Vámonos ahora sí con el pinche perro main event. Lucha de tríos Brian Danielson y FTR se enfrentaban a Jeff Garrett, Jay Lethal y Sanam Singh. Empezaría Jeff con unas derribadas sobre Brian para luego hacer su pasito. Ahora entró Jay pero recibió un rodillazo y patadas de Brian. También unos machetados de Dax y una slingshot de Spear de Cash. Incluso se fue sobre Jeff Garrett y seguirá dándole de golpes pero se metería a Sanam Singh mandándolo contra las cuerdas y dándole un machetazo. Reversando de los comerciales al fin volvería Dax emparejando el combate hasta que Sanam Singh lo golpeó en la espalda. Entró el gigante haciéndole varias garras en la lona. Cash se metería dando a Dax pero Sanam Singh lo sacó del ring fácilmente. Ahora entró Brian dándole de golpes y patadas a Jeff y dio su clásico lazo y patadas al esquinero. Aplicó el crossface pero Jay detuvo la llave. Aún así junto a Cash volaron con un tope y una plancha. Por otro lado Dax mandó a Sanam Singh contra los escalones y entre los tres le dieron de patadas. Incluso copiaron el EVP Trigger y el Running Knee pero volvió a Jay Lethal con un doble Lethal Injection. Ya para terminar le pasaron la guitarra a Jeff Garrett pero el árbitro se la quitó. Aún así agarró una silla pero por error golpeó a su compañero Sanam Singh sacándolo. Ya nada más después lo remataron a Jeff y a Jay Lethal con el Running Knee y el Big Rick para llevarse la victoria. Luego del combate Cash Wheeler tomó el micrófono y dijo que en 2020 FTR hizo su debut en AEW. Cuatro años atrás AEW se convirtió en su casa. Es donde quieren vivir y morir. Comentó que los fans son mejores gracias a AEW, los luchadores son mejores gracias a AEW y el mundo de la lucha libre es mejor gracias a AEW. Es una broma ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Y aquí como opinión personal las últimas dos sí son ciertas pero la primera no, ni de chiste. Pero bueno Dax Harwood dijo que cinco años atrás AEW comenzó y les preguntan por qué pelean por la compañía. Pero no solamente lo hacen por AEW, lo hacen por cada persona que tiene un mal día y pone AEW para olvidarse de sus problemas por una o dos horas. Ellos se convierten en sus héroes y si mañana mueren entonces por una vez más quieren ser sus héroes. Y con el festejo de este trío por su victoria terminó el show. Y bueno man hasta que llegue el resumen de AEW Saturday Night Collision. Recuerden que nos ayudan muchísimo y motivan dejando su like, suscribiéndose ya que es gratis, píquenle a la campanita para que no se pierdan de ningún vídeo y si la tienen activada pues vuelvan a hacerlo y dejan un comentario. Todo eso ayuda a que YouTube nos siente aún más bonito ya que podamos crecer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos diversas cosas y también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros de canal por tan solo 10 pesos o también pueden ayudarnos con los super gracias. Antes de bien me quiero mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos ayudan muchísimo y aparecen en esta pantalla y ellos son los que nos ayudan muchísimo. Impulsan este proyecto y nos inspiran a seguir. Gracias a todos por su apoyo, los queremos mucho y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. Because we're better than you, baby.